Sí, sí, la verdad que es... Bueno, buenas tardes. Hoy ingresamos a la escuela y nos encontramos con este panorama. No habían violentado la puerta del ingreso. Gracias a Dios no pudieron entrar a la parte administrativa ni a los salones, pero bueno, hicieron vandalismo. Rompieron los tubos fluorescentes, algunas cerraduras, subieron al entrepiso y al piso superior y rompieron los caños del agua y el tanque donde se inundaron dos salones. A ver, Javier, particularmente acá, por ejemplo, ¿en esta puerta están trabajando ahora con una soldadora? Sí, sí, vinieron por el FAE municipal de Villanueva Galvez, estuvieron soldando y están reparando lo que ellos rompieron. También otros detalles, que antes me decías, se robaron, rompieron, no sé, hasta un caño de PVC. Sí, sí, se llevaron un caño de PVC del desagüe de la planta superior y eso hizo que se inundaran los salones. Sí, daño, vandalismo. ¿No tiene ninguna lógica hacer esto? No, 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 nada. Fueron este fin de semana e hicieron daño, como todas las escuelas. ¿Cómo están esos salones que vos decías que se han inundado? Y hoy, con la ayuda de los chicos y del personal, se limpió y bueno, tuvimos que desagotarlo y ver esos salones no se pudo dar clase. Hoy por la mañana sin clases, estuvieron un rato solamente los chicos, ahora pudieron ingresar el turno tarde. Sí, sí, el turno mañana estuvieron hasta el recreo, porque después no había en toda la escuela agua, así que no se pudieron usar los sanitarios y a la tarde, bueno, la municipalidad mandó al plomero, mandaron todo y hubo agua, hubo clase normal. ¿Qué están necesitando? Porque esto es casi lógico, que cada vez que sucede nosotros estamos aquí presentes, pero se siguen reiterando los hechos. Y esto pasa en todas las escuelas de la zona y bueno, es algo común y bueno, nosotros pedimos al municipio y al consejo que nos pongan una cámara de vigilancia en la esquina, porque hay tres escuelas, pero bueno, estamos esperando la respuesta del intendente que me mandó a toda la gente del FAE. ¿Creen que con eso pueden llegar a solucionar algo? Y sí, porque la escuela, el interior de la escuela tiene alarma, vigilar la periferia sería muy bueno. Bueno, lo cierto que vienen a hacer daño. Sí, sí, la verdad que rompieron todo, es daño, porque la escuela, bueno, no hay dinero, no hay nada, así que es daño a la propiedad privada, daño, romper. Me imagino esto como docente, director, pero también como educador, ¿qué sentido tiene romper los tubos fluorescentes? ¿Qué sentido tiene tratar de inundar dos salones, como finalmente ocurrió? No poder ingresar al lugar donde estaría lo de mayor valor y, sin embargo, seguir con esto. Sí, ellos, no sé, que tienen el odio o el resentimiento hacia la sociedad o al aprendizaje. Sería uno en la escuela, trata de darle educación y también una contención. Así que, bueno, por ahí no entendemos mucho por qué pasa todas estas cosas. De todas estas veces que ustedes han realizado la denuncia, que exponemos esto ante los medios, ¿hubo detenidos? ¿Hubo gente que está siendo juzgada por este tipo de hechos? Siempre se hizo todas las denuncias pertinentes, además tuvimos con la fiscalía y todo, pero bueno, hasta ahora no hay a nadie porque no se encuentra nunca nadie. Ni de estos cuatro hechos, ni de los años anteriores. Claro, la escuela tiene 32 años y todas las veces, bueno, no se ha... Nadie ha sido procesado por este hecho. ¿Tenés idea de cuántos robos pudo haber, decís 32 años, pero haciendo un balance en los últimos años, cuántos robos llevan ya? Y debe ser como 40 veces, ya que no han robado acá en la escuela. En estos 32 años. 40 veces y nunca ni un detenido. No, no, nunca ningún detenido ni procesado, porque bueno, siempre es vandalismo y sujeto que uno lo descubre cuando viene al otro día a trabajar. Muchas gracias, como siempre.